Música 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 ¿Un taquito? Un taquito? A ver, dale una mordida Música 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 Hola, buenos días a todos Feliz domingo Hoy es domingo Y estoy en Oaxaca Escuchan mucho ruido porque vean Afuera donde me estoy quedando en el hotel Literalmente está la calle Y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido Bueno, les platico que Todos estos días he estado en Oaxaca La verdad no he grabado una de vlog Hemos estado en muchas actividades de la boda de mi amiga Vine porque se casó una de mis mejores amigas Entonces han habido muchas actividades Que le rompe hielo, que si la boda, que si esto Y no he tenido la oportunidad de grabarles vlogs Pero hoy les voy a grabar vlogs Porque adivinen que Hoy tengo la reunión Hoy voy a ir junto con Carlo A Plaza Santo Domingo Para las personas que son de Oaxaca Pues las voy a conocer, voy a tener la oportunidad A darles un abrazote Y poder platicar con todos ustedes Estoy súper emocionada, también estoy un poquito nerviosa No sé qué esperar Es un lugar público Y me da más que nada pena por la gente que no sabe ni quién soy yo La gente que sí ve mis videos Pues no, o sea, no tengo pena con ustedes Más que nada tengo pena por la gente Que se nos va a quedar viendo Como que ahí esta niña que Estoy muy contenta de conocerlos a todos ustedes Se ha pasado súper bien todos estos días Yo y Carlo ya habíamos venido a Oaxaca Por eso no hemos ido mucho a turistear Entonces todos estos días hemos estado como que aquí Como en el centro de Oaxaca Y así, ha estado súper 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 a gusto Pero bueno, ya me tengo que apurar Porque ya voy a conocer a muchos, muchos de ustedes Ya amanecí súper hinchadísima De los pies Cuando me metí en los anillos no me entraban Luego me siento como hinchada de la cara a la nariz No sé, pero pues ni modo, ni modo Yo creo que es el calor y el clima y el embarazo, obviamente Pero bueno, apuremosnos, Titi, para irnos Porque no queremos llegar tarde ¡Ya vamos a conocerlos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Claro que sí! ¡Hay muchísima gente! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Vamos a salir! ¡Ahhh! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Vamos mucho! ¡A Oaxaca! ¡Claro! ¡Moana cuando cené! ¡Alex! ¡Voltea! ¡Ay! ¡Para bien! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Gracias! Unos buñuelos me regalaron, ¡qué rico! ¡Mucho gusto, eh! ¡Qué rico! ¡Pan, ¿verdad? Sí, pan es de Estracolula, de Estracolula y de Estracolula para Carlos. ¡Para Carlos, eh! Oye, ¿lo puedo guardar ahí? ¿Ya qué? Para hacer el embarazo me lo puedo tomar yo. ¡Ahí está! ¡Qué rico! Y una pan de chile también para acompañarme. ¡Gracias! ¡Qué linda! Titi, tenemos muchos regalos. ¡Sí! Al ratito lo vamos a abrir. Nos vamos a entrar también abriéndolos. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny. Mucho gusto, gracias. ¿Para acá? No te preocupes, no me voy a ir hasta que saluda a la última persona, eh. Eso de 1 a 4 era como un estimado. Mira, aquí nos están haciendo el favor porque está... De guardaespaldas. Tiene un calorón. De guardaespaldas. Qué rico, chocolate. ¿Chocolate de Oaxaca? ¡Mmm! Huelelo. Huele buenísimo. Chocolatito. Un regalito. Vean todo lo que me han traído. Es de su bisagra. ¿Sí? Usted diga que me gustan los bisagras. A ver, a ustedes me lo pueden firmar. Pongan tus nombres aquí para tener. Un saludo a Maricruz. Aquí estoy con su queridísima hija. Gracias por ver mis videos. Les mando un pesate enorme. Y espere y vean el vlog, ok? Muy próximamente. Estés bien. Muy bien. Sexy. Ay, gracias. Sí, llegando gente. Sí, les mando. Sí, les mando. Sí, les mando. Sí, les mando, escFreeze. Un saludo, y más un saludo para Juchitán. Cinco horas viajó para venir a conocerme. Y vean lo que me trajo la hermosa. Mucho gusto, y gracias por venir. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde volteo? ¿A cuál de los dos? ¿A qué espera tu blog? ¡Ah, es el blog! Saluda al blogger. ¡Hola! ¡Hola, Carla! Te quiero mandar un saludo y en serio gracias por haber venido muy emocionada. ¡Bienvenida a Oaxaca, carnista! ¡Es la mejor! Carla, un saludo desde Oaxaca. Muchas gracias por venirnos a ver. Y estás muy quinta, muy preciosa y felicidades por tu bebé. Carla, me gustan mucho tus videos, todos son muy padres. Tu boda está precioso y me gusta mucho la pareja que haces con el titi. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la pim bomba! ¡Carla! ¡Carla! ¡Ra, ra, ra! ¡Carla, gracias por venir a Oaxaca y estar con nosotros siempre. Esperamos que regreses pronto y que te haya gustado mucho. Creemos mucho, Carla. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Que gracias por venir a Oaxaca y me gustan los videos. Gracias por su venir a Oaxaca que la habíamos esperado desde hace mucho tiempo. La queremos. ¡Hola, Carla! ¡Muchos gustos! Vean ahí, me da mucho gusto que estés aquí en Oaxaca y que tengas un poco de tiempo para visitar a tus fans de aquí. ¡Suerte conmía! ¡Hola, Carla! Gracias por venir a Oaxaca y tomarte el tiempo de dar autógrafos. Te queremos mucho. Espero que te haya gestado a venir a Oaxaca. Espero regreses pronto. ¡Hola, Carla! Muchas gracias por venir. Me llamo Tamara. ¡Hola, Carla! Gracias por venir. Bendiciones para ti, para mí y para Carlos. ¡Hola, Carla! Me llamo Ana y muchas gracias por venir. ¡Cantan! ¡Señor, Carla! ¡Muña de Fleetwoods! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantan! ¡Muña de exclusion! ¡No, Carla! ¡Estoy, Rosa! ¡Muña de leche! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora una foto! ¡Ahora una foto! ¡Ay! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la espera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Conociste? ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que me había visto! ¿Ya llevas mucho tiempo viendo mis videos? Sí. Creo que se me va a caer. Vean todo lo que me regalaron, no sé cómo me lo voy a llevar. Pero el que me lo llevo, me lo llevo. ¡Vacana Camilada Marcelli! Las guerreras que se quedaron hasta el final. Estamos aquí desde la una y todas ellas se quedaron hasta el final. Gracias por venir, las quiero mucho. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Bye! Vean esta camisa, por favor. Me encanta a Carla. ¡Gracias! Hemos regresado de la reunión. No saben, no saben lo padrísimo que estuvo. Fue demasiada gente. Yo me esperaba a unas 20, 30 personas. Tito, ¿y cuánta gente fue? Unas... Que como unas 200, 300. Dice Carlos que entre 200 y 300. Yo no sé, no las conté. Nomás lo único que sabía es que no terminaba. O sea, había gente haciendo fila. Como que parecía que no avanzaba, pero es que más gente se iba uniendo. Estoy muerta a lo que le sigue. Muerta a mis pies, no los siento. Y quiero ahorita ver como que todas sus cartitas. Me dieron muchos regalos. Me dieron mezcal. Me dieron comida. Cartas. Cosas para mía, para la bebé. Nos dieron muchas cosas. Hasta al tití le estaban pide y pide fotos. Ya tiene fans el tití. Y no sabía. Le decían, fírmeme aquí. No, la verdad que estuvo padrísimo. Qué buena onda que sí pude hacer la reunión. Cuando me veían, me abrazaban. Unos temblaban. Yo la verdad sí estaba muy nerviosa al principio. Pero después ya como que me fui soltando. Pero muy, muy bonito. En verdad me siento muy feliz de poderlos haber conocido a todos ustedes. Gente de Oaxaca. Son hermosas. Son preciosos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por todo su apoyo. Ya mañana nos regresamos a Tijuana. Estamos muy, muy contentos de poderlos haber conocido. En verdad que tuve un excelente, excelente domingo. Espero que ustedes también lo hayan tenido. A ver cómo me llevo. Aquí está mi maleta. A ver cómo me llevo todos sus regalos. Pero de que me los llevo, me los llevo. De hecho no traje tan llena. Me traje una maleta muy, muy grande. Yo sé que a veces en reuniones yo he visto que los morrellos les regalan cosas. Yo nunca había hecho una. Más que en Acapulco. Pero aquí vino mucho más gente. Entonces me traje mi maleta no tan llena. Y pues yo creo que voy a meter mi ropa en la del DT. Y esta maleta la voy a llenar de todos sus regalos. Porque me tengo que llevar. Me los tengo que llevar. Ay no, me sorprende todo el amor y el cariño que me tienen. No me imaginé que fuera a ir tanta, tanta, tanta gente. Muchas, muchas gracias. Uy, Titi ve mis pies. Están todos hinchados. Ya no puedo. Parecen tortas. Les tengo que enseñar mis pies. Parecen tortas. O sea, vean esto. Están hinchadísimos. Así no son mis pies. Hagan de cuenta que no me puedo quitar los anillos. O sea, no me salen. No me salen para nada los anillos de casada. Porque estoy toda hinchada. Oye, me dijeron que si ponía mis pies para arriba me ayudaba. Ay, así. Los voy a dejar así un buen de tiempo para que se me deshinchen los pies. Que parecen tamalitos. Vean por favor cómo terminó el Titi. Está rojo de la frente. No, es que aquí no se ve. Está todo quemado. No se puso bloqueador muy mal. Es muy mal. Vean. Ahora sí tengo que empacar todo porque si no nos vamos a dormir. Familia García González de tita y polli. Qué bonito está, eh. Está hermoso. ¡Muchas gracias! La cama está llenísima. Me dieron muchas cosas hermosísimas. Comida. Cartitas. No, no, no. Vean. Aquí son zarapitos, chales. Todo esto es para mía. Mía muy consentida. Todavía ni nací. Le andan regalando muchos regalos. Vean, mía. Y me hicieron también este poster. Este. Vean esta bonita. Qué bonita. Para mía. Vean nomás qué bonito. Luego este vestido también me encantó. Hay mucha, mucha comida. También nos dieron mezcal. Qué más nos dieron, Titi. Vean aquí hay más mezcal. Panecitos. Muchas, muchas cosas. Muchas cartas. Muchas pulseritas. Collarcitos. No, hombre. De todo. Ahorita saqué todo de las bolsas. Pero quiero separar. Para poder empacar. Porque mañana temprano nos vamos a ir. Estoy impactada de todos los detallitos y las cositas que nos dieron. Cada uno nos regaló algo muy diferente. Estoy muy, muy, muy contenta. Las personas que no nos pudieron regalar algo no se preocupen. Hay personas que llegaban muy apenadas porque veían que otra gente me daba cosas. Y no se preocupen. Para mí lo más importante fue haberlos conocido. Poderme tomar una foto con ustedes. Poder abrazarlos. Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de hacerlo. Pero no era necesario. En verdad que muchas gracias. Me voy a llevar todo esto. Esa bolsita también me la regalaron. Está súper bonita. Y aquí metí todas, todas las puras cartas. Vean. Está llena de cartas. Aquí todavía ando viendo cómo... Esto lo voy a meter en mi maleta. Aquí ya metí también varias cosas. Todas las cosas de mía y así que nos regalaron. Allá va mi ropa y voy a seguir metiendo todo esto. A ver, tócale. Vean qué hermosa. Hasta la vida apaga. Cuando mamá se acaba. Cuando se acaba en mi maleta. ¡Qué hermosa! En Argentina. ¡Tacué por uno que me quedó en mi maleta! ¡Woo! ¡Ya revivimos! La verdad que sí nos sirvió mucho darnos un break. Este... Yo estuve leyendo unas cartitas. Haciendo la maleta. Metiendo todos los citaditos que me regalaron. Y ahorita salimos a caminar un poquito. El tití y yo. Y estamos turisteando por las calles de Oaxaca. Carlos y yo seguimos como que platicando de hace ratito. De cómo estuvo y qué padre y todo. Me la pasé súper bien. Me encantó poderlos conocer a cada uno de ustedes. Porque no me fui hasta saludar hasta la última persona. Me voy con mucha alegría, mucha energía. Para seguir haciendo lo que hago. Porque me encanta. Y ya veo que a ustedes también. Ya pude conocer y verles y ponerles caras a todos ustedes. Entonces me voy con muchas, muchas energías y muchas ganas. De seguir haciendo lo que más, más amo. Que es hacer videos para ustedes. Estamos sacando a Mia a pasear. Vean mi panza. Ya me venimos por una nievecita. Al inicio le entojó. Qué rico. Gracias. Hemos llegado. Oigan, estoy tan cansada que no me van a creer. Pero me quiero levantar y nomás no puedo. Mi espalda no me lo permite. Venimos de regreso a ver la final de los Oscars. Queda una hora. Ay, no, tití. Está traducido. Qué chafa. Me gusta en inglés. Oigan, fue un placer conocer a todas las personitas que conocí en Oaxaca. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Hasta aquí el vlog de hoy. Y les quería decir a las personas que no han podido ver el video de nuestra boda de Carlos y mía. Abajo les voy a dejar un link donde sí lo van a poder ver. Muchas personas me dijeron, no se puede ver. Es que hay un link a YouTube y solo lo pueden ver por su computadora. Si lo estás tratando de ver desde un celular, te voy a dejar el link abajo para que puedas ver el video de mi boda si tú todavía no lo has podido ver, ¿ok? Con ese link seguro lo puedes ver. Ya sea en tu compu o en tu celular. No me puedo parar. Neta, neta, no me puedo parar. Los quiero mucho y amo a cara, sí. Me quiero espitar, me quiero espiarme. No puedo. Ay, lo logré, por fin. Good night.